horóscopo de acuario para hoy jueves 1 de julio de 2022 te sientes mal en el trabajo porque piensas que no te valoran lo suficiente acuario podrás pagar lo que debes gracias a tus ahorros tu pareja te prepara una sorpresa aceptarás un reto en tus responsabilidades y lo superarás muy bien tendrás compensación podrías conocer a una persona con la que podrías tener una historia interesante una sonrisa te ayudará a llevar los avatares de la vida con más tranquilidad tu pareja se va a interesar más por tus problemas y te ayudará mucho en todo estás muy bien hoy en el amor pero estarías mejor con una vida menos desordenada estás en un momento estupendo que puedes aprovechar para poner tu cuerpo a punto estás bien de salud y te apetece hacer muchas cosas nuevas estás alegre y tienes que disfrutar trata de no comer las cosas que no te sientan bien tienes el estómago sensible si te suscribes recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis y en videntes.com las mejores videntes por teléfono